¿Vas a saltar tú también? ¿Qué pasa chavales? Estamos en Zarauz, estamos haciendo un surf trip Y hay poquitas olas Y ayer pusimos una historia Y dijimos vamos a ir a Zarauz Que hay un salto muy guapo Y vamos a decirle a la peña que venga a saltar Y para que se motive más gente Mejor salto 100 euritos Estábamos un poco preocupados Porque no sabemos si va a venir gente o no Pero bueno estoy andando Me acaba de saludar este chaval ¿Cómo te llamas tío? Pedro ¿De dónde vienes? De Zaragoza No me jodas Pero estoy en el camping de allí Ah vale Pedro O sea que sí que hay gente que viene Por lo menos tenemos a uno En el trampolín veo bastante gente Pero igual no tienen nada que ver con nosotros Qué gusto veros por aquí ¿no? Hay gente con muchas ganas de saltar Sí Ojo la gente calentando No sé si habéis visto eso pero el nivel está alto Vamos a calentar un poquito Tú también vas a saltar ¿no? Sí Y luego empieza el concurso It's on Dos saltos por persona y si alguien se motiva le dejamos un tercero Vale pero esto no lo decimos 20 euros al mejor planchazo Esto aún no lo saben por si alguno falla Chavales 100 euros al mejor salto Puntuamos Estilo Creatividad Y dificultad Los que quieran 100 euritos Que quieran participar Dos saltos por persona Aquí desde donde queráis Aquí lo que me gusta es que no haya normas Todo vale Los niños también pueden ganar 100 euros Si quieren Eh pero no os podéis hacer daño Que si no la culpa será nuestra Hay que volver de una pieza a casa Sin heridas Nada de hospitales La competi Empieza ya Primero Julen Por aquí dicen que cuanto más altura mejor Esto me está motivando Veo una barandilla Veo más altura Oye si alguien quiere saltar de aquí que venga ya Necesitamos que Me quedamos secando Uy los pies La idea me ha encantado Yo Siete Siete De momento ahí van los 20 euros del mejor planchazo Se viene el tercer salto Tu 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 Puede ser asistente Va Esto lo ha hecho Bueno Deja más Tres A ver si Una Hola Tu Tu Los jueces aplauden ¿Donde se ha visto eso? La peña está volviendo loca Espérate Hay que ¿Qué está pasando chavales? Luego esperamos Policia Cuando veas esto No somos nosotros No le conocemos Ok, lo tenemos hermano Estamos deteniendo para ti 360 Cuidado si se rompe ¡Oh! 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 Me cago en la puta Tío Es que es que esto es súperable ¿Qué? ¿Viene otro? ¿Vas a saltar tú también? Mira a ver si atáis a este Está peirado Tres Aquí te espero Dos Uno A ver ¡Hostia! ¡Oh! 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 Tres giritos buenos, ¿eh? Hay que elegir, Alex Hay que elegir Desde Mundaka Con todos ustedes Aitor Estamos en Zaraud, ¿eh? Hostia Desde Zaraud Con todos ustedes Aitor Zulaika ¡Bueno! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Tú, alberte style, ¿eh? Limpio, ¿eh? ¡Oh! ¡Osondo! No quiero ser duro, pero muy perfecto Demasiado perfecto Me ha gustado Pero nos gustan más las locuras Un poco más Muy alto también Eso puntual extra Los jueces van a deliberar Va full impact Y voy con gastroenteritis Esto cuenta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Uno ¡Uno! ¡Muy bien, ¿eh, tío? Desde Bilbao Está pasando el dinero con la vista ¡Ojo! ¡Oh! Le ha cabido, ¿eh? Le ha cabido Primero estiradito, ¿eh? Atención porque se han unido niños a la competición Espero que esto sea legal ¡Oh! ¡Epa! ¡Tú! Estaba yo mirando por la cámara Y esto sí que ha sido factor sorpresa El planchazo no me lo esperaba, ¿eh? Muy concentrado Cuidado ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Oh! ¡Oh! Con mucho estilo ahí, ¿eh? Por un tema de timing No todo el mundo va a poder hacer segundo salto Vamos a pillar los tres finalistas Para el segundo salto, ¿vale? Hay premio de todas formas para todo el mundo Es un premio sencillo Pero lo voy a dar ya ¡Thank you very much! ¡Thank you! Cacahuetes Vale Muchas gracias ¿Cuál traer de un lado esto? Tenemos los tres finalistas Yo creo que los dos primeros Todo el mundo se los puede imaginar Por un lado Un tío sorpresa Desde Alemania From Germany ¡Yuuu! Para el tío de aquí De sorpresa Philip Después Lander con su triple A la final Y A los jueces les ha gustado mucho Un pasavallas a 360 Ha habido otras cosas ahí Y así que vamos a la final también Empieza él Que es el que ha entrado más justo Primer salto de la final Sin miedo al planchazo ¡Ja, ja, ja! Me han sido dos planchados en el mismo sitio Ya creo que hay que estar más relajado Siguiente salto Lander Una persona de 80 años Esto no puede ser ¿Eh? La cámara la quiero adelante Va, ¿eh? Tiene más altura ahora que antes Va ¡Va! 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 ¡Va ha mirado a los ojos! No sé qué tendrá el alemán ahora para nosotros Pero esto ha sido brutal Vamos a verlo Cuidado, cuidado ¡Ohhh! Yo lo siento, tío, pero voy con Alemania Me lo pone muy complicado este tío, no puede ser El ganador de la competi Ha sido tan difícil de decidir Que hemos decidido dárselo A Lander y a Filip 50-50 Super salto Para Lander, aplauso para Lander Pero Pero el kites Ya había ganado esta prueba en su salto anterior Pero había una prueba secreta Que era el mejor planchazo 20 euros al mejor planchazo Les he traído a Miquel y a Alec Dos regalitos, dos camisetas de Wayback Project Hechas con algodón orgánico y tintes naturales Aquí en el País Vasco Muy guapa, eh Y los hombros caídos Muchas gracias, tío Muchas gracias, Julen, tío De nada, a vosotros Buenos días Buenos días Alex se ha despertado Ha dejado de roncar barra silbar Y estamos aquí a punto de surfear Las olas no están muy grandes Pero el viento es perfecto Vamos a darle Hemos encontrado una derecha buscando un poco Y tiene buena pinta Lo bueno es que estamos solos Lo malo es que está un poco cerca de las rocas No cubre mucho Hay roquitas Muy cerca de nosotros ¡Suscríbete al canal!